hola amigos qué tal en este vídeo os enseño cómo recuperar vuestra placas personalizadas habéis perdido las placas por culpa del límite de venta pues aquí tenéis la solución vale que nos deja crear placas de la página web porque por un error ni siquiera aquí os aparece la placa que ya vosotros teníais como veis al vender me faltó el límite de venta varias veces vale al saltar varias veces pues ya tenemos el castigo aquí vais a ver cómo perdí mis matrículas no me aparece ya las matrículas por culpa del límite de venta ahí veis que no me aparece la lista de matrícula pues nada aquí tenéis la solución deciros muy importante que llevo aproximadamente un mes sin vender vehículo eso es muy importante aquí vamos a ingresar en la página y como veis tenemos ese error fíjense código 89 901 lo veis el código a la izquierda aquí selección de personaje a play 4 antigua generación y como veis en antigua generación si me deja pues perfecto vale tenemos el castigo en nueva generación vale pues continuamos con el vídeo y aquí voy a enseñar fíjense no me deja entrar ni en el de nueva generación de nueva generación no me deja me pone el mismo error el problema lo tengo en nueva generación vale que tenemos que hacer pues muy importante lo que tenemos que ubicar dos o tres garajes vale si tenéis garajes llenos de cosas modeado venderlo en el carmin al amigo yo por ejemplo veis voy a pisar mk2 voy a pisar algunos vehículos lo que sea vale si tenéis mucho coche repito vendérselo al amigo en el carmin porque también puede ser que tengáis placas sucias placas que vosotros no habéis creado placas que habéis agarrado con el truco de pasar coche amigo método instalación o método de centro operaciones móvil vale recomiendo que se lo que se lo pasean amigo por el carmin que es matrícula limpia y lo piseis y se los coches que tengan matrícula sucia ya sean dúplicas de isis ya sean como he dicho antes truco de pasar coche amigo por centro operaciones móviles instalaciones y tenéis que hacer esto pisar esos coches vale utilizando mk2 deluxo vale tenéis que pisar todos esos coches que tienen matrícula sucia todo lo posible en isis con matrícula sucia de duplicar masivo de placas sucias repito coches que hayan a pasar pasado el amigo por instalaciones o centro operaciones móviles que tenga misma enumeración o mismo nombre esos son placas sucias en nombres que vosotros no hayáis creado en nombre del amigo que vosotros no hayáis creado nunca desde vuestras matrículas entonces que tenemos que hacer yo he pisado muchísimos coches y por ejemplo vamos a llenar el apartamento 3 vamos a llenarlo y el 5 vamos a llenarlo a tope veis yo estoy empezando a pisar coche yo todos esos coches yo se los pasé a pumuki vale por métodos carmin se los pasé todos los coches para no perderlo y lo que estoy haciendo ahora pues es pisarlo porque algunos ahí hay coches con matrículas que no son mías matrículas que yo nunca he creado pues pisamos todos los coches pisamos todo lo que sea vale coche sucio duplica sucia de isis yo estoy pisando ahí en mercado también que no sea sucio pero va a hacer un poquito de limpieza que no tengo tengo garaje lleno de vehículos móviles utilizando y como veis ya tenemos aquí un garaje lleno y vamos a llenar el otro garaje también necesitamos al menos dos garajes para luego intercambiar vehículos de un garaje a otro vale sacamos un coche de un garaje lo metemos en otro esto lo que hacemos es mostrar al juego que tenemos coche digamos del juego vale original del juego que no está modeados con este uno ni convenien vehículos que no se pueden poner para que el juego detecte los últimos vehículos que no son modeados vale muy importante el juego tiene que detectar vehículos que no son modeados y como veis yo voy a llenar dos garajes de vehículos comprado por mí vale en la página web estoy comprando ahí sin parar llenando dos o tres garajes de vehículos de la página web muy importante no montarnos en ningún vehículo modeado porque si nos montamos ahora en algún vehículo modeado el juego detectará el único el último vehículo montado vale y que es modeado ya sabéis que es que en el juego coches no pueden tener ruedas de fórmula 1 no pueden tener ruedas de benis en los coches que no se pueden tener vale este coche por ejemplo puede tener ruedas de f1 no puede tener ruedas de benis tiene que ser sus ruedas sus modificaciones vale para que no se crashe la página ponga error ni nada entonces yo que hago lo saco de un garaje y lo meto en el otro garaje donde he comprado coche ahí en el apartamento 3 y el 5 lo meto al 3 por el siguiente vale para ir cambio por ese me monto en el siguiente y así voy intercambiando vehículos para que el juego detecte movimiento de vehículos normales vehículos que no están modeados háganlo así que yo lo he hecho así en amigos ya he recuperado dos cuentas vale vale a partir de este paso tenéis que hacerlo cada semana no hace falta que volváis a comprar coche otra vez de serie ni nada tenéis que hacer estos pasos que estoy haciendo ahora mismo de intercambiar un coche por otro veis tenéis que hacerlo cada semana hasta ya que recuperéis las matrículas vale fíjense yo estoy cambiando uno por otro esto entretenerse un ratito en entretenerse veis y repito nunca se como se monten en coche modeado y muy importante no vender ningún vehículo repito no vendáis ningún vehículo mk2 y si no vendáis nada que eso es por culpa del castigo vamos a recuperar ante las matrículas vale yo ahí sigo cambiando muy importante el primo es un buen vehículo para realizar todo esto recomiendo que compréis primo sultán vale que hacemos ahora pues voy a ir allí a los santos reparo el vehículo y os voy a mostrar que aún sigue sin recuperar las matrículas veis bueno continué con los pasos fíjense yo lo que hago saco el vehículo hagan los pasos al pie de la letra repito hagan todo esto que esté haciendo de intercambiar vehículos a partir de intercambiar vehículo hasta aquí háganlo cada semana porque puede ser cada semana podáis recuperar en la matrícula yo lo recuperé en un mes vosotros hagan lo cada semana muy importante vender un vehículo de la calle ojo vender un vehículo de la calle diariamente después de hacer este proceso de intercambiar coches vale repito primero intercambiar coches de un garaje a otro y vendemos un vehículo de la calle todo este proceso háganlo semanalmente sin vender icis sin montaros en coches modeados vale yo aquí vendo vale vende un coche de la calle repito que yo llevo un mes sin vender nada lo del límite de venta os lo mostré porque fue una captura que tuve grabado pero yo llevo un mes sin vender nada yo ahora mismo no tengo el límite de venta cojo otro coche de la calle el límite de venta fue para mostrarlo ahí que me saltó el límite de venta vale pero yo ahora mismo después de un mes no tengo el límite de venta simplemente quiero recuperar las matrículas voy a intentar otro coche de la calle venderlo y va a decir esto fíjense bien vender te va a decir que no queremos más vehículos no necesitamos más vehículos ahí lo pone ahora mismo no necesitamos vehículos vale perfecto pues le voy al círculo círculo salir vale ahí sigo sin tener las matrículas y ahora lo que voy a hacer va a ser llamar un coche normal de los que hemos comprado en el click the tower 5 o en el 3 un coche comprado de la página web un coche que no esté modeado ojo que no nos tenemos que montar ningún momento en cosas modeado en que el juego detecte que tenemos cosas del juego y vendemos uno vale vendemos ahí ya sabéis compren cosas baratitos no gasten mucho dinero vendemos uno vamos a comprobar si tenemos las matrículas pido otro coche y lo meto aún no tengo las matrículas pues que hago ahora me pongo reaparición última ubicación me cambio de accesorio o indumentaria o mochila para forzar guardado ahí tenéis bolita naranja y cambio de excepción jugar adjeto online sección por invitación mismo pido un coche de los que hemos comprado en la página repito en ningún momento montarse en cosas modeado nunca hasta que recuperen la matrícula una vez que ya recupere la matrícula ya así se podéis montar aquí metemos el primo es un buen vehículo como ya os dije un buen vehículo conocido reparamos vale le damos un golpecito antes si queréis reparamos comprobado las matrículas y ya tenemos las matrículas al fin conseguimos las matrículas después yo de un mes sin vender ya tenemos todas las matrículas veis ya vuelve a aparecer todas las matrículas que te hagan gas que teníamos creado ya sabéis que como os dije antes tenéis que eliminar todos los cosas que tengan matrículas que no aparezcan aquí vale matrícula de vuestro amigo por culpa del truco de pasar cosa amigo método de instalación método centro operaciones móviles tenéis que pasárselo al carmín a vuestro amigo y luego pisarlos yo aquí ya llamo un vehículo modeado y quince llamo un vehículo modeado vale ya este vehículo está modeado y ya puedo aplicarle la matrícula que tengo ahí entro en matrícula y ya le puedo aplicar las matrículas que tengo ahí lo veis perfecto ya hemos recuperado las matrículas ahora os voy a enseñar otro problema que me aparece ahora ahora mi problema es que la página web no me funciona para crear nuevas matrículas yo voy a decir la solución aquí me aparecerá otro código de error de la página web antes me aparecía un código de error que era que no me aparecía las matrículas al meterlo y ahora aparece veis antes aparecía ese código de error actualizo la página y ahora aparece otro el código 1000 veis código 1000 y me sigue sin aparecer las matrículas en nueva generación entonces que hago me voy a antigua generación si no tenéis gta 5 de antigua generación vale o sea de no tenéis persona de creado créense créense el personaje en antigua generación aunque tengáis cero dinero y todas esas cosas y listo vale ahí me he creado yo el personaje de antigua generación y empiezo a comprar coche coche si no tenéis dinero porque acabáis de crearse el personaje si no tenéis dinero porque acabáis de crearse el personaje pues cojan coche de la calle y lo metéis en un garaje tampoco tiene dinero para comprar un garaje pues consigue un poco de dinero que invita un golpe cualquier cosa con que tengáis un coche o dos que reconozca luego la página web listo vale yo aquí compro unos cuantos que yo ahí tenía de garaje vacío tengo también algo de dinero pues compro pero repito si en la antigua generación no tenéis dinero porque acabáis de comprar o sea acabáis de crearos el personaje coge el coche y lo vete en vuestro garaje o lo que sea vale lo importante es tener varios cosas ahí originales del juego nada de modeado en repito nada de modeado que el juego detecte cosas normales ahora llamo el cose vale perdón con un coche de la calle como veis podéis hacerlo también con un coche de la calle ahí muestro que podéis meter un coche de la calle en los santos para sacarle el seguro y localizador también vale pero claro cuesta dinero también si queréis que os cueste gratis coja el coche de la calle y mejor meterlo directamente a vuestro garaje vale esto simplemente una demostración bueno aquí vamos a ir a antigua generación selecciono personaje antigua generación veis ps4 tengo nivel 13 en antigua generación si me deja abrir la matrícula perfectamente le doy a nueva orden escribo el nombre de la matrícula ya sabéis un nombre de matrícula normal que no tenga palabras raras ni nada de eso vale ahí por ejemplo como prueba 1 para crear la matrícula podéis crear vuestra matrícula que queráis seleccionamos el color de la matrícula aquí podéis seleccionar para verlo cómo quedaría en el coche voy a dar recordar estamos ahora en antigua generación aquí es para verlo cómo quedaría en el coche veis prueba 1 y le damos a next recordar que tenemos abierto el juego es muy importante tener abierto el juego en play 4 en y aquí selecciono los vehículos que hemos comprado por ejemplo el alba ni primo que es un buen vehículo como ya he dicho antes vale yo he comprado vehículos distinto para diferenciarlo aquí porque si tengo varios alba ni primo me voy a liar ahí seleccionó alba ni primo y le doy a la siguiente para procesar el pedido vale esperamos aquí a que llegue el pedido si nos llega el pedido volvemos a repetir a realizar el pedido la matrícula o cambiamos de nombre de matrícula pero repito no tener varios vehículos iguales porque no sabéis a cuál cosa le estáis haciendo el pedido yo tengo un alba ni primo tengo cosas distinto entonces llamo al único alba ni primo ahí estoy llamando al primo y vais a ver que pone procesar pedido si no pone procesar pedido háganle el pedido con otro nombre de matrícula o también a otro coche vale veis procesar pedido si no pone procesar pedido háganle el pedido a otro vehículo y también cambie de nombre de matrícula porque puede ser por el nombre que nos deje poner ese nombre de matrícula en también el nombre o cambien el pedido a otro vehículo y listo aquí ya le hemos aplicado en play 4 estamos ahora mismo antiguas generación le hemos aplicado la matrícula prueba 1 aquí os muestro que tengo todas las matrículas vale aquí vuelvo a meter el primo para mostraros que tiene todas las matrículas personalizadas de antes y la matrícula que acabo de añadir nueva ahí prueba 1 veis perfecto saco el vehículo fuera me pongo reaparición última ubicación y me cambio de ropa e indumentaria o accesorios para forzar guardado el cambio de gafa mismo bolita naranja y vuelvo al gta 5 de nueva generación vale en mi caso play 5 en mi caso es gta 5 de play 5 entonces esa matrícula se habrá pasado automáticamente a nueva generación ya que estoy usando usando la misma cuenta aquí os muestro la página vale voy para atrás y me voy al gta 5 de nueva generación al personaje de nueva generación de play 5 este selecciono el personaje y vaya a ver que el error continúa no importa veis el error continúa pues no importa sigo creando las matrículas en play 4 que es lo mismo ya que se transfiera automáticamente me imagino que este error con el tiempo se quitará sólo automáticamente entonces nosotros creamos las matrículas en play 4 y listo vale simplemente entramos en play 4 hacemos los pedidos de matrícula que queramos al primo actual que sea guardamos y listo automáticamente se transfiere a nueva generación al personaje 1 y personaje 2 las matrículas que creéis sirven para los dos personajes ojo al dato que yo estoy haciendo todo en el primer personaje yo estoy haciendo todo el proceso del primer personaje para que sepáis aquí vamos a mostrar lo que se transfirió la matrícula ahí lo tenéis prueba 1 veis perfecto amigo repito estoy haciendo todos estos pasos siempre en el personaje 1 si veis que no sale nunca si veis que nunca conseguís hacerlo de la matrícula prueben en el personaje 2 a ver si tenía allí algo raro vale hagan el mismo proceso con el personaje 2 pero ya os digo a mí perfectamente lo estoy haciendo en el personaje 1 así que amigos espero que os funcione recordar nunca vendéis siga los pasos al pie de la letra tal como lo he dicho vale desde el principio siga el paso al pie de la letra yo aquí me despido espero que se solucione un gran saludito amigos y hasta la próxima adiós amigos adiós y